Amigos, nos encontramos frente al Ayuntamiento Municipal de Tecpan de Galeana, donde ya personas se reunieron a presenciar el desfile del 20 de noviembre. ¡Disfrútalo! 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 ¡Gracias! 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 Esta es una preparatoria mundial, que está cumpliendo 50 años y 50 años de 15 años en el periodismo, y por eso es la idea que debemos recordarles más, con los datos de los dos, con 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 el periodismo. Ahora, pues, la clase social, y atrás, los dos años, los dos años. ¡Bravo! 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 Amigos, así concluimos lo que fue el desfile del 20 de noviembre, así que esperemos que les haya gustado este resumen. Lo más importante es su comentario y compartir este video. Esto es amigo, Freni de la Ombra. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!